Voy a comenzar con usted, representante del Valle, porque hoy el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, hizo unas expresiones sobre el caso del feminicidio de Yauco y dijo que los jueces no deberían tener discreción a la hora de imponer un grillete en los casos de violencia de género. ¿Usted está de acuerdo con esta apreciación o con este pensamiento del gobernador? Hoy sometimos la enmienda. ¿Ya la sometieron? ¿Cuándo la sometieron? Hoy. Eso fue el compromiso que yo hice ayer, cuando fiscales, la procuradora, dijeron que ya llevaban días pidiéndole a Jesús Manuel, que no había habido respuesta, que lo estaban pidiendo, que la ley iba a entrar en vigor. ¿En qué consiste la enmienda, si me la puede explicar el representante del Valle? Hay una ley que entra ahora en vigor sobre grilletes electrónicos. Pero lo que pasa es que la ley dejó a discreción. ¿Es discrecional? Es discrecional. ¿En qué casos específicamente sería discrecional? Lo que pasa es que la ley 99, antes tenía unos casos específicos, unos de los artículos de la ley 54, solamente para los grilletes. Está él cuando Jesús Manuel hace la ley, cuando Verdeo mata a la pareja. A Keishla. A Keishla. Es cuando Jesús Manuel sale, porque es que salimos a hacer campaña con el dolor ajeno, pero está bien. Entonces, crean la ley, que es buena, porque hay que aceptarlo. Es buena, es necesaria. Se ampliaron los artículos de la ley para colocar el grillete, pero la ley anterior, el grillete no era discrecional, que por eso es que se está discutiendo que la jueza tenía una obligación de poner el grillete, porque la ley que está vigente hasta ahora, hasta enero, era obligatorio. ¿Qué pasa? Cuando hacen esta nueva ley... La de Jesús Manuel lo pusieron en discrecional. Lo ponen en discrecional. Y usted ahora acaba de erradicar una enmienda para dejarlo claro para que no sea discrecional. La enmienda para volverlo a que fuera obligatorio. Y quiero tener la reacción de Manuel Calderón Cerames, si usted también piensa que en los casos de violencia de género, el grillete debe ser mandatario y no discrecional por parte del juez. Me parece que sí, que tiene que ser mandatorio. Inclusive, o sea, Puerto Rico está bajo un estado de emergencia de violencia de género. Y mientras estén los feminicidios en aumento, mientras cerremos años como el 2023 con sobre 70 víctimas de feminicidios en Puerto Rico, claro que sí, debería implementarse a medida inmediata para atender esta crisis de violencia de género. Una medida correcta, me parece que sí, que es hacerlo mandatorio. Pero ¿en qué etapa del proceso sería mandatorio? O sea, ¿con qué nivel de prueba contra un acusado sería mandatorio? Desde reglas C hasta vista preliminar. Desde que se haya causa para arresto. Desde que se haya causa para arresto. ¿Por una violación a la ley 54? Claro, una violación a la ley 54 máxime con un agravante, si esa persona que es agresora en la ley. Que era como en este caso. Como en este caso, que lamentablemente tenía un historial delictivo, historial de acecho. Algo que yo vi a la compañera representante ayer en otro programa. Esta joven tenía una bitácora de todos los casos y los momentos donde se sintió acosada, donde se sintió abusada. Y lo presentó ante el tribunal. Lo presentó ante el tribunal. Y en este caso, ni la fiscal hizo su trabajo, ni el juez actuó correctamente para atender este caso. Pero hay algo que hay que estar claro. Y es que lo que hace la oficina con antelación del juicio, el fiscal no tiene acceso. Eso es un sobre que le entregan sellado al juez. Se supone que el informe de Pesac lo tenía la jueza. La jueza. Y el fiscal no la ve. Se supone que ella lo hubiera abierto. No podemos saberlo. Pero ¿y el fiscal no se supone que haga con el agente investigador un research? Mire, la administración de tribunales, una búsqueda rapidita de si tiene casos pendientes del imputado. Estos son debidos procesos de ley. Se puede levantar un planteamiento de parte de la defensa para tumbar el caso. Claro. Para eso, la oficina con antelación del juicio prepara un informe y se lo da al juez confidencialmente. ¿Usted sabe qué bueno que me estén en ese informe? Porque leyendo la regla de procedimiento criminal 218, que es la que precisamente establece los criterios que tiene que tomar en consideración un juez para establecer la fianza, en ningún momento dado está hablando de ese informe. Y no sé si es momento ya de replantearnos y reexaminar esa regla específicamente para establecer un procedimiento. Porque hay algo que está fallando en el sistema. O sea, esta persona sí buscó ayuda. Esta persona acudió a donde tenía que ir y se le falló. Tengo que corregirte, algo no. Hay muchas cosas que están fallando. Por eso, pero esta persona hizo todo lo que tenía que hacer y el sistema le falló. Entonces, si tenemos ya legislación y reglamentación... Tengo que serte honesta como sobreviviente, como una mujer que sabe que estuve en los tribunales, que pasé por el proceso. No solo como sobreviviente, yo como caso de violencia doméstica, sino como una sobreviviente cuando mi mamá muere. O sea, yo no estoy hablando de por qué aquel dijo o por qué dijo la prensa. Es de su propio personal conocimiento. Yo te estoy diciendo que yo sé lo que sucede. Yo llevo toda mi vida llevando mujeres al tribunal, en grupos de apoyo, trabajando con lo que es la violencia doméstica. No porque estoy allí. No, no, no. Esto es un paso donde yo estoy aprovechando que soy representante para hacer unas legislaciones que son necesarias. Porque he escuchado varias veces a varias personas decir, no hay que legislar. Perdón, la ley 54 es de 1989. O sea, estos días tenemos... Teléfonos, celulares. Cosas electrónicas. Tenemos Zoom, tenemos computadora. ¿Cómo no se puede legislar? Hay que sentarse con los jueces, con los fiscales, a ver qué a ellos les hace falta en la legislación para que su trabajo sea más fácil. Este caso de Yauco no es el primer caso, pasó con el caso de Andrea. Pasó recientemente, hace un mes o dos meses con otra mujer. Y he sido muy vocal en eso porque no hay sensibilidad en los jueces, no hay consecuencias. Cuando pasó lo de Andrea, yo pedí que se destituyera la jueza y no hubo consecuencias. Entonces tenemos que tener una masacre para que ahora se esté buscando. Los jueces se evalúan cada tres años. No hay una evaluación del funcionamiento del juez y ellos no son infalibles. Vamos a ser reales. A mí me parece que una de las cosas con lo que puedo coincidir con la representante y creo que el país es opinión general. Aquí la constante educación y la constante evaluación de todos los empleados de la rama judicial al momento de atender estos casos tiene que ser constante. Y desde ese punto de vista, aquí cuando se implementó el estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico a principios de este cuatro año, cuando se hicieron las recomendaciones del grupo PARES, que era un grupo de entidades, de organizaciones feministas y de otras entidades que presentaron alternativas para atender los casos de violencia de género, incluso que al día de hoy no tengamos un nombramiento formal de una procuradora de las mujeres que pueda coordinar con la rama judicial, con el departamento de justicia, que a los jueces, a los fiscales, inclusive a los empleados en sala cuando se van a atender casos de violencia de género, que los protocolos estén actualizados y que se lleve a cabo los procesos como se tienen que manejar en caso de un país donde está sumamente violento en caso de violencia de género, me parece que eso es lo que está faltando. Y yo creo que más allá de hacer los señalamientos pertinentes como los que el gobernador ha hecho y como que todo político, todo el mundo lo está haciendo, porque es un caso de alto interés público, pero aquí hace falta ya un nombramiento formal de una procuradora de las mujeres que pueda coordinar todos los esfuerzos en todas las ramas de gobierno de Puerto Rico. Tengo que dejar esos ojos.